hola hola muy buenas noches aquí estoy ya le estoy haciendo este videito porque pues hace rato que no me conecto por youtube y no sé hasta cuándo voy a volver pero no quiero que sigan pues ya pensando que algo me pasó nada me pasó yo estoy muy bien solamente pues que estoy haciendo otro proyecto como le dije antes estoy buscando pues una manera de cómo yo pues conseguir más dinero y puedes poder a desenvolverme más pues yo me metí en youtube creyendo una cosa y no pues no es lo que yo esperaba y pues desde el tomado la determinación pues de parar un rato pues ya que pues no estoy cuponeando y mi canal es de cupones pero si las tengo presente los quiero mucho muchísimas gracias por su apoyo yo espero pues poder en un futuro volverla otra vez para youtube pero no será como el canal de de cupones porque pues estoy pensando cambiarle el nombre a mi canal para atraerle otro contenido del proyecto que estoy realizando pues estoy tomando unas clases unas clases y después estaré hablando más adelantito ya cuando yo esté preparada cuando yo esté ready pues les voy a estar compartiendo el contenido de el proyecto que yo estoy haciendo y de las clases que estoy tomando discúlpenme mucho sino pues estado con sus en vivo no he metido en youtube a esas personitas que siempre me apoyan muchísimas gracias disculpen como les digo que no ya no me desconecté completamente de youtube estoy muy enfocada en lo que estoy haciendo y pues quiero que me disculpen por no estar presente pero la llevo en mi corazón y la quiero y pues espero pronto poder pues estar volver otra vez para youtube cuídense mucho las quiero y que dios les bendiga bye bye